Esta semana, en relación a la anterior, los precios de algunos productos de la canasta básica variaron. Aún así, las ventas se mantienen y el abastecimiento también. Lo que ha subido es el arroz solo. Se ha subido bastante, lo que es el 80-20, el arroz entero. ¿A partir de cuándo? A partir de esta semana han subido bastante. ¿Cómo estaba el 80-20? El 80-20 estaba 15, ahora está 16. ¿Y los otros precios se mantienen? Sí, los demás se mantienen. Subieron los frijoles. ¿Cómo estaban antes? Estaban a 23, ahora están a 25. En cuanto a los productos perecederos, como las hortalizas y verduras, la mayoría mantiene su valor, excepto la libra de papas, que en relación a la semana pasada aumentó su precio. La cebolla, por el momento, está a 20 y a 18. ¿La semana pasada cómo estaba? Ah, sí, ha andado. La papa subió a 24 la libra y ahí está a 22. ¿Y la semana pasada cómo estaba? Andaba por los 18, 16 la libra. ¿Y eso subió esta semana? Sí, subió. ¿La docena de tomate? A 30, 20, dependiendo del producto de tomate. ¿La semana pasada cómo estaba? Ahorita bajó un poco, la semana pasada tuvo a 60 la docena. La unidad de plátano se mantiene a 6 y 7 córdobas, dependiendo del tamaño. Los pipianes se cotizan a 10 y 12 córdobas, el chayote a 2 y 15 córdobas la unidad. Entre tanto, los precios de las carnes no variaron su precio. Está a nivel nacional a 120 la pota, el pollo solidario al mismo precio, 26, 50, el cerdo a 80, 85, igual. Las frutas, como las naranjas, se cotizan a 30 córdobas y a 40 córdobas la docena. La semana pasada se cotizaban a 60 córdobas. La sandía se mantiene entre los 30 y 80 córdobas según el tamaño. Las piñas hawaianas se comercializan a 30 córdobas y la criolla a 20 córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.